Con el objetivo de establecer una institución pública renovada, Gabriela Riva de Neira, gobernadora de Imbabura, posesionó a los nuevos comisarios nacionales de Otavalo y Cotacachi, cantones que carecían de dichas autoridades, luego de que éstas cesaran sus funciones tras renunciar voluntariamente. Nosotros desde que asumimos esta administración de la gobernación, nuestra intención ha sido hacer una evaluación permanente de los diferentes cargos que están a nuestro alrededor, es decir, intendencia, comisarías, jefatura y tenencias, en el sentido de que tenemos que siempre mejorar como institución pública para dar un mejor apoyo, asesoramiento y asistencia a la ciudadanía en general. La posesión de los nuevos comisarios responde al propósito que tiene el Gobierno de la Revolución Ciudadana por implementar una nueva política donde jóvenes profesionales calificados sean los protagonistas del cambio. Nosotros tenemos una gran perspectiva en cambiar lo que es la delincuencia, bajar los niveles de alcoholismo a la juventud, ya que es un problema eminentemente social, en controlar lo que son los sobreprecios de los productos en primera necesidad. Además de esto trataremos de llegar a una conciliación con la gente, para tratar de evitar algún conflicto que exista, y procurar llegar a un acuerdo antes que futuras agresiones. Ya no va a ser como anteriormente se pensaba, se puede decir que solamente la gente con más experiencia o gente mayor, sino que ahora las expectativas, desde que la juventud también pueda desempeñar este tipo de papeles, porque también somos capaces, responsables, y tenemos todo ese optimismo de trabajar. La expectativa que tenemos de los dos compañeros es refrescar un tema institucional. Nosotros hemos dicho que la gobernación y todas sus dependencias debemos romper la barrera del edificio, sino más hacer una labor justamente de participación, una labor ciudadana que nos pueda ayudar a involucrar a la ciudadanía en las acciones que vamos tomando. Más en el tema de comisarías, que es un tema operativo, es un tema muy apegado a la ley, por eso los dos compañeros son abogados, y en ese sentido vamos a seguir potencializando más bien las destrezas y el compromiso de los dos compañeros para que la ciudadanía de Tabalco-Tacachi se sienta también representados a través de estas dos personas y puedan desempeñar mejor sus funciones también al interior de cada uno de los cantones. ¡Gracias!